Hola, buenos días, bienvenidos a estas jornadas, esta sesión online, para explicarles un poquito la unidad docente multiprofusional de geriatría, que es una unidad docente compartida entre el Hospital Clinic y el Par Sanitario Pera Virgil. Pero antes nos presentaremos, yo soy Laura Mónica Pérez, soy tutora de los residentes, geriatra y trabajo en el Par Sanitario Pera Virgil. Hola, yo soy Ryan Sorari, soy residente segundo año de geriatría de aquí del Hospital Clinic y de Pera Virgil. Si podemos poner el díptico, les explicaremos un poco por encima de qué se trata esta unidad docente multiprofusional. Esta unidad docente multiprofusional tiene la ventaja y la particularidad que combina la experiencia y todo el prestigio que tiene el Hospital Clinic de Barcelona, con lo mismo, ¿no? El prestigio y la experiencia que tiene el Par Sanitario Pera Virgil en la atención de geriatría. Por una parte, sabrán que el Hospital Clinic es uno de los hospitales más reconocidos, no solo a nivel de España, sino a nivel mundial. Que aprenderán dentro de su, si deciden elegirnos como unidad para formarse, pues aquí podrán aprender toda la parte y toda la experiencia del manejo de las personas mayores en agudos, rotando por una unidad de geriatría de agudos, la unidad de orto-geriatría, el hospital de día de geriatría, las consultas externas. También rotarán por la AVI, por la unidad de vigilancia intensiva y en especialidades médicas más específicas como son cardiología, neumología, neuro, endocrino y en urgencias, ¿no? Ya luego en un rato Brian les explicará un poco en sí, ¿no? Cómo son las guardias, porque harán guardias desde el primer momento en urgencias y a lo largo de toda su formación. Y por otra parte tenemos el hospital de atención intermedia, el par sanitario Vera Virdini, que es un hospital monográfico y el más grande a nivel de hospital de atención intermedia en Cataluña, en el que es monográfico de atención de personas mayores y allí tenemos unidades de subagudos, unidades de rehabilitación geriátrica, de larga estancia, de curas paliativas, de oncogeriatría, consultas externas de demencias. También tenemos unidades más domiciliarias como la unidad de hospital a domicilio, la unidad de paliativos en domicilio y un equipo de atención integrada en residencias. Como parte de esta rotación, pues de esta formación en geriatría en nuestra unidad docente, pues podrán hacer, podrán involucrarse en diferentes proyectos de investigación que tenemos ambas instituciones, con lo cual si ustedes están interesados podrán involucrarse. También podrán hacer la rotación externa, ¿no? En función de las, esto va en función de las, de los deseos o de las, de los intereses de cada, de cada residente. Tenemos sesiones quincenales de formativas de, de residentes que un poco hacemos las sesiones entre, entre nosotros. Somos, recién estamos comenzando. Atendemos Brian SR2, es la primera promoción, y los R1, con lo cual ustedes serían la tercera promoción de, de residentes. Y, y qué más tenemos, eh, bueno, esto, en, ah, y la opción de, por supuesto, al terminar la residencia, como todas las especialidades del, del médicas de los, o todas las especialidades de formativas en el Hospital Clinic, optar por el premio final de residencia, que es un contrato, pues, para poder dedicarse a hacer investigación durante unos años cuando terminan la residencia. No sé si Brian, quieres explicar un poquito más tu, tu experiencia a lo largo de estos años. Bueno, sí, explicar un poco la, la experiencia que he tenido aquí en el Hospital Clinic. Eh, por ahora aún no, eh, no he rotado en el pera Virgili, pero este año, más o menos, a medio de año, me tocará rotar. Y, nada, ya lo había explicado mi tutora, que es Mónica, que lo ha explicado bien en cada rotación, que, que haremos durante los cuatro años de residencia. Pero, quería comentarles un poco de la experiencia desde que entré al Hospital Clinic, siendo la primera promoción que, que cogió geriatría aquí en el Clinic. Bueno, eh, siempre, no, las dudas de, coger una especialidad nueva en un hospital que no, que no ha tenido antes ya la, la formación de geriatría, pues, eh, para ser sinceros, tenía un poco de dudas al, 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 al coger la, la especialidad. Pero, bueno, eh, conforme esto, este año y el año, el año anterior y este año he ido rotando por los diferentes servicios, me he dado cuenta que, que las rotaciones, pues, han sido favorecedoras en cada rotación, ¿no? Cada sistema de agudos que hemos rotado, tanto neumología, cardiología, infectología y urgencias. El Hospital Clinic, eh, tiene una cantidad de pacientes, eh, eh, enorme, que ves diferentes patologías de, eh, en cada paciente, ¿no? Y cada paciente, pues, aprendes diferentes cosas, se hacen la, en la especialidad que está rotando ahora, como, eh, cualquier otra parte de la medicina que tengas que, que aprender de, de ese paciente. O sea, la parte de agudos que, de, que te da el Hospital Clinic, es, te enseña mucho esta parte. O sea, el, tan, 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 la cantidad de pacientes que nosotros vemos y de diferentes patologías que, eh, pues, esto nos hace aprender mucho. Y las docencias, no solo tenemos las docencias de, de parte de nosotros de los, de los, de los tesis de geriatría y con la tutor y los demás, eh, especialidades, sino que también, aparte, eh, tenemos casos clínicos, sesiones compartidas con otras especialidades, compañeros de otras especialidades, como son los de, compañeros de medicina interna, también. O sea, constantemente siempre estamos, eh, nos están formando, constantemente estamos aprendiendo y nos están formando. Entonces, yo creo que esto también es una parte positiva para la residencia y cada día. A ver, eh, después, eh, esta es la parte formativa. ¿Y cómo me he sentido yo estos años en la residencia? Pues, he sentido que me han agogido muy bien. Por más, hacer la primera promoción, pues, a veces no tienes resis mayores, pero, eh, tanto el servicio del ICMID, que es el Instituto de Medicina Interna, pues, me he sentido como que mis resis, mis, no tengo resis mayores como tal de geriatría, pero me he sentido acogido por los resis de medicina interna, que han sido mis resis mayores, prácticamente. Ha sido un buen año en el que al principio estuve un poco nervioso porque no había más resis de geriatría, pero ellos, eh, supieron, eh, encaminarme, ¿no? Me enseñaron mucho también, así pude desenvolverme mejor y, pues, en resumen, este año, casi dos años que estoy aquí, pues, siento que me han acogido y hasta ahora me siento muy bien. No he tenido, prácticamente, algún problema en estos dos años de residencia. Y, bueno, no sé, ¿qué va a decir? Brian, te hago, te hago yo las preguntas que normalmente salen, ¿vale? Sí. Una de las preguntas que siempre preguntan, ¿el ambiente de trabajo? ¿Cómo es? ¿No? Entiendo por lo que has dicho que es un ambiente agradable y, y, y que son más bulos los que se dicen fuera que a lo mejor es un poco tenso, competitivo, ¿tú cómo lo, cómo explicarías esto? Bueno, sí, yo creo que habría que explicar dos partes. Uno, porque pertenecemos al Instituto de Medicina Interna, entonces, es como que al servicio que más pertenece, que más estamos, y dentro de este instituto, pues, la acogida ha sido muy buena. Yo no me he sentido en ningún momento, pues, o rechazado, o no sé, con alguna... Perdona, que deja que aclare que es el Instituto de Medicina Interna y Dermatología, o sea, que es un instituto en el que está, ¿no? En el que está la, en el que está la, exacto, varias especialidades, Derma, Medicina Interna y LAVI, no quiere decir que la especialidad, o sea, ¿no? Que geriatría es una especialidad dentro del instituto. Sí, es una especialidad, pero sí, no me faltó explicar esto, pero sí, o sea, el Instituto de Medicina Interna y Dermatología como tal, abarca otras especialidades, entonces, claro, dentro de ella está la de geriatría. Entonces, nosotros pertenecemos a ese instituto, ¿no? Y, bueno, el ambiente con las personas de ese instituto ha sido muy bueno, en resumen. Y después, en las rotaciones de cada especialidad, pues, claro, son diferentes institutos, ¿no? Entonces, en cada especialidad yo no he tenido ningún problema, ni tanto con los resis que vienen de otras especialidades, ni con los adjuntos. En sí, las rotaciones han sido muy buenas, siempre he tenido buen ambiente. ¿Y siempre han sido docentes contigo, frente a responder preguntas o...? Claro, la docencia siempre está, tanto de tu parte, que es la que también incentiva a la docencia, preguntando, estar interesado en los pacientes, interesándote en las últimas, no sé, actualizaciones, o en diferentes cosas que tiene cada paciente, que ves cada día a día. Y, por otra parte, cada instituto tiene su propia formación, en los cuales tú estás invitado a estar en estas sesiones, y tanto también, como parte de los adjuntos, que a ver los pacientes también ellos te orientan y te incentivan también a leer, ¿no? Te pueden dar artículos, te pueden enseñar en ese momento sobre cómo va este paciente, qué hay que hacerle, qué analíticas, qué diferentes formas de manejo en este paciente. Sí, yo creo que el día a día siempre se aprende algo nuevo con cada paciente y en cada servicio, ¿no? Esto no hay duda. Vale, tema guardias. Vale. Guardias, ¿qué tal? O sea, por una parte guardias de urgencias, ¿no? Y guardias de planta, ¿cómo...? Sí, tenemos las guardias que son las guardias... Se inicia al principio, cuando eres R1, con las guardias de urgencias, y después tendrás que hacer guardias de planta, ¿no? En un principio, pues, haces las guardias... Todo el año estás haciendo las guardias, de primer año estás haciendo las guardias de urgencias, en las cuales alrededor son entre dos o tres guardias al mes de urgencias, y después empiezas las guardias de plantas, en las cuales primero empiezas de a dos, o sea, con un resi mayor, y tendrías... Se vendría, como esto se dice, ¿no? Guardia de mochila, que te va enseñando un resi mayor cómo ser las guardias de planta. Entonces, nunca estás solo, estás acompañado. Y estos son los dos tipos de guardia que tendremos durante la residencia, ¿no? Tanto de urgencias como de planta. Después, las guardias en urgencias, claro, es diferente. Es el adjunto que está contigo de urgencias, y además hay otros resis, nunca estás solo. El adjunto siempre está viendo el trabajo que haces en urgencias, no te deja solo, está preguntando. Y también tú tienes que siempre, pues, preguntar al adjunto para que el paciente que estás viendo en urgencias, pues, vaya bien, ¿no? Y en planta tienes el resi mayor y el adjunto de referencia que esté en esa guardia, o sea, tanto en las guardias de urgencias como de planta, nunca estás solo. Siempre tienes a alguien a quien preguntar y a alguien a quien recurrir si en caso tengas alguna duda. Después, no sé, ¿alguna otra cosa más? No, la carga asistencial. Asistencial, bueno, esto es muy variable. Depende mucho de los meses, de la planta que estés, y si es una guardia, bueno, o si es una guardia, ¿no? A ver, hay que recordar que el hospital clínico es un hospital que tiene muchas camas. En cada rotación, pues, depende de la cantidad de pacientes que haya. Hay meses en los que hay, pues, menos ingresos y hay otros meses en los que hay más ingresos. Entonces, pero en general, a ver, llevas, tú no llevas tú los pacientes, lo llevas con el adjunto y con el equipo con el que estás. Entonces, tú no tienes, claro, tú tienes que estar siempre pendiente del paciente que tienes tú a cargo, pero está siempre el adjunto que está viendo contigo, el paciente, pasan visitas juntos, y bueno, siempre hay alguien a quien ver. Entonces, sé que a veces sentir que el paciente es tuyo, claro, porque es nuestra parte de esto, de sentir que el paciente es de nosotros, nosotros lo llevamos, pero siempre recordar que hay alguien por encima de ti que está viendo al paciente. Entonces, tanto la carga asistencial no es tuya, como tal, es en realidad tanto del servicio como del grupo que estás llevando. Y en las guardias, bueno, es un poco lo mismo. A veces hay guardias buenas, a veces hay guardias malas, pero los pacientes son los que están en urgencias. Entonces, igual, se respeta todo el momento en el que tienes que ir a merendar, el momento que tienes que ir a cenar, el momento y el momento que hay que trabajar, ¿no? Entonces, pues estás atendiendo a pacientes y ves que estás llevando muchos pacientes, pues hablas con el adjunto de urgencias, dices, mira, yo estoy llevando tantos pacientes, y bueno, se van distribuyendo porque no eres tú solo el único residente que está en urgencias, también hay otros residentes y hay otros adjuntos también. Bueno, se va repartiendo un poco la carga, como tal. Yo les explico un poco sobre el Pera Virgili. En el Pera Virgili coinciden los residentes de geriatría del Hospital Valdebron y del Hospital Clinic, porque históricamente nosotros servíamos como parte de esta rotación externa en atención intermedia para los residentes del Hospital Valdebron. Con lo cual, bueno, a lo largo de todo el año, ahora pues con los nuevos residentes que tenemos de la unidad docente compartida, pues habrá residente, hay residente durante todo el año. También tenemos, aunque no somos un hospital de atención intermedia universitario, pero no existe como tal de momento, pues en general todos los adjuntos de geriatría, somos 30 geriatras que trabajamos allí en las diferentes unidades que ya he descrito, y todos venimos de hospitales universitarios, con lo cual estamos muy entregados a la docencia, y en su mayoría, la gran mayoría, hacen algo de investigación menor o en gran escala, porque tenemos personas, hay la opción de hacer el doctorado si se desea, y entonces hay personas que están haciendo el doctorado, otras que estamos liderando proyectos un poco más grandes, y como les decía, pues es un hospital de referencia dentro de lo que es la atención intermedia o la atención integrada a nivel incluso europeo, con lo cual también tenemos muchas personas rotando de fuera, principalmente de Italia, y que es donde se está empezando a desarrollar todo el tema de la atención integrada. Y por lo mismo, pues tenemos colaboración y estamos totalmente abiertos a que puedan participar de los proyectos que tenemos en marcha, facilitar la opción de que puedan rotar fuera también, en función de los intereses que puedan tener. Y como pueden ver, pues tenemos una mezcla bastante interesante de todo lo que pueden aprender en un hospital de agudos, en un hospital de referencia como es el Hospital Clinic, y la parte de atención intermedia más específica y más centrada en la atención de personas mayores, que es de geriatría. Cosas interesantes que tenemos en un hospital en el Peravirtili, por ejemplo, somos un hospital que intenta ser un hospital libre de contenciones mecánicas, que esto en geriatría es algo bastante controvertido, con lo cual se aprende toda esta parte también de medidas no farmacológicas, de prevención del delirium, etc. Tenemos muchos programas o muchos proyectos de abrir la geriatría hacia la comunidad, trabajar conjuntamente con atención primaria y atender a las personas en el entorno donde ellas viven, que es como tendríamos que hacerlo. Con lo cual, pues verán que tenemos proyectos de promoción del envejecimiento saludable, promoción de intentar atender a las personas o prevenir la fragilidad, la misma atención para personas con patología oncológica. Entonces, bueno, es como bastante diverso toda la oferta que tienen para poder formarse en el tema de geriatría. Yo no sé si las personas que están conectadas tienen alguna pregunta en concreto. Ah, sí, ¿cuántas guardias se suelen hacer por mes? Sí, bueno, lo estaba leyendo, sí. Un promedio de guardias al mes, cuatro guardias creo al mes. Si hace un promedio puesto puede ir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo es el mes. Pero sí, un promedio en general, cuatro guardias. Puede ser cinco o a veces hay tres, dependiendo, no sé, esto es un poco variable. Pero sí, promedio es cinco. Bueno, y de lo que decías, Mónica, a ver si es que hay otra pregunta. Sí, es la parte que decías de que estamos nosotros tanto en el hospital clínico como en el peravirgili. Yo creo que esto es algo muy favorable porque aprendes tanto, como ya lo estabas diciendo, o sea, la parte de agudos que ahora es muy importante para poder atener bien la parte de los pacientes y el peravirgili que está súper especializado en la parte de geriatría, que tiene muchas unidades diferentes dentro del peravirgili especializadas en geriatría. Y esto, pues, yo creo que es un punto a favor para la especialidad de geriatría porque te desenvuelves tanto en la parte de agudos como en la parte muy bien formada, en la parte de geriatría. Entonces tienes estas dos cosas que te hacen para tu formación, pues, estar, creo que excelente. Que luego cada uno ya decidirá a qué se dedica, ¿no? Pero luego también hay una de las, esto tú todavía no lo podrás responder, pero de cara a la oferta laboral, a las personas que aún dudan de cara a geriatría, pues es una de las especialidades ahora mismo más buscadas. Hay mucha oferta laboral. Los residentes que terminan, no lo exagero, o sea, están todos los hospitales, estamos todos los hospitales pendientes, ¿no? De quiénes terminan, referencias, entrevistarlos, y básicamente son los residentes quienes deciden a dónde quedarse, a dónde ir. Entonces, si también hay una duda con respecto a elegir o no elegir esta especialidad, y esta es una de las preguntas que se plantean, también dejarlos tranquilos que la oferta laboral a nivel de geriatría es bastante importante. Sí, es una especialidad, ¿no? Con bastante futuro, creo yo. Sí, con bastante futuro, y es hacia donde está apostando también, bueno, los servicios que se están desarrollando es hacia donde está apostando el Departamento de Salud. Sí, ahora la población está, bueno, ahora la población cada vez es más envejecida, y bueno, en cualquier planta del hospital encontrarás siempre pacientes mayores de 70 años, o sea, es que tienes una cantidad de pacientes que son bastante para poder aprender, ¿no? Sí, exacto. Pues no sé si hay más preguntas, si no hay más, mira, a ver. ¿Cuál es el peso? Estoy mirando. ¿Cuál es el peso de la especialidad? En el hospital. Bueno, pues si quieres voy después de las fuerzas tú, pues sí, a ver. ¿En cuanto a interconsultas, por ejemplo? Ah, bueno. Ah, ¿en cuanto a interconsultas? Bueno, como ya habíamos dicho, o sea, la especialidad... Yo soy la primera promoción de geriatría, y hay otra promoción que son otras dos chicas que no han podido venir, pero aquí, tanto en el hospital clínico, somos una especialidad nueva. Entonces tenemos... De formación. De formación. ¿Por qué previamente? Sí, de formación. Tenemos la planta de agudos de geriatría aquí en el hospital clínico, y bueno, se está empezando a hacer cada vez más grande, no sé si me explico bien con esta palabra, para cada vez ampliar más el servicio de geriatría. Y en tanto, las interconsultas, pues esto va a depender mucho. Normalmente, como tenemos la planta de agudos, la mayoría de pacientes que tengan que ver a la parte geriátrica van a esta planta. Entonces, las otras especialidades no hacen tantas interconsultas, porque ya los pacientes llegan a la planta de agudos y lo tenemos nosotros como tal para atenderlos. Claro, es lo que decía Brian, ¿no? Como formación es nueva, porque él es la primera formación, ustedes serían el tercer año que tenemos como formación de especialidad, pero sí que hay un histórico de una unidad de agudos, principalmente de geriatría, un hospital de día de geriatría, y desde el año pasado una unidad de orto-geriatría. Entonces, el peso lo hemos ido ganando en los últimos años, y la idea, al tener residentes, es precisamente que este peso siga creciendo. Pero no tanto no entender este peso en cuanto a carga laboral o número de interconsultas, sino a la oferta que pueda tener el servicio y la unidad. Sí, tanto las unidades como la planta de agudos, que me olvidaba también la de orto-geriatría. O sea, cada paciente ya va ubicado a sus respectivas unidades, o sea, tanto a la de agudos como a la de orto-geriatría. Y entonces, por eso, yo creo que como lo preguntan esto de las interconsultas, bueno, no se hace mucho, porque ya cada uno va a su especialidad que les corresponde. Bueno, nos tenemos que marchar para poder respetar el tiempo de las siguientes especialidades. El miércoles tenemos otra jornada, que estará Brian y otra compañera. Así que, bueno, cualquier duda, también a través de las páginas web nos pueden contactar directamente, tanto de la del Pera Biotili como la del Hospital Clínico, tendrán nuestros correos. Gracias.